Esa voz de mi cabeza me recuerda a mis errores Poco a poco se acomoda y me da donde más me jode Te hace débil y te aborda, muerde fuerte en tu desorden Y tu mente se desborda y provoca que estés al borde Cuando miras al pasado te castigas y eres duro Contaminas tu visión, por eso ves turbio el futuro Y si caminas dando siempre cabezazos contra un muro No hay seguro que asegure que te cures, lo aseguro Cuando piensas que lo tienes algo viene y te lo quita Cuanto más silencio quieres más te hieres, más te gritas Cuanta más calma prefieres más difieres, más te irritas Cuando no sabes quién eres más te dueles, más te quitas Hoy tú sientes en tus carnes lo que es el protagonismo Mientras rompes más tus alas despeñándote a un abismo Y cuando estás tocando fondo por culpa de tu cinismo Te das cuenta de que estás hundido gracias a ti mismo Si supieras todo lo que llevo dentro No hay manera ni de olvidarlo un momento Sé que ahí fuera se está acercando un infierno Y esa piedra me abre el armario de nuevo Da igual que corras, el pasado puede oírte No le importa que te escondas, vas a ver dónde encontrarte Y aunque a veces te escabullas no pretendas escurrirte Entre las manos del que siempre supo cómo destrozarte Márchate lejos donde nadie pueda verte Donde ni siquiera el tiempo sea capaz de conocerte Donde no hagas daño a nadie, donde nadie te recuerde Donde no notes ni el viento porque nadie más te aliente Y cuando creas que eres valiente déjalo todo de lado Porque vas a andar a oscuras con el corazón cerrado Y cuando sepas mirar dentro y encontrar dónde has fallado Vas a ver de nuevo al monstruo al que jamás has derrotado Y volverás a ese desorden del que siempre fuiste esclavo Volverás a ser el náufrago perdido en ese lago Volverás a hacerle frente para volver derrotado Volverás y volverás y nunca vas a ser salvado Si supieras todo lo que llevo dentro Y no hay manera ni de olvidarlo un momento Sé que ahí fuera se está acercando un infierno Y esa piedra me abre el armario de nuevo Subirieron los dos juntos por enfrentarse a sus peros Él estaba acostumbrado a saber salir adelante Pero no siempre se gana frente al miedo Las batallas que se libran siempre son a vida o muerte Si te rindes has perdido, esto no es cuestión de suerte Y cuanto más alto subas, el golpe será más fuerte Porque fuiste tu enemigo y no supiste detenerte